¡Hola mis Growlites! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Pokémon Glacier. En el episodio pasado estuvimos haciendo un montón de cositas, destruimos al equipo fusión creo que una vez más o alguna cosa rara así. No sé si eso fue en el antepasado o en el antepasado pero bueno llegamos a esta ciudad y se supone que íbamos a ir por el gimnasio. Quiero pensar que ya puedo ir a luchar contra Ernesto, como se me dan cuenta por el Layute estuve entrenando algunos de mis Pokémon, Revele al menos a todos mis Pokémon que tenía capturados hasta el nivel 40, Fox evolucionó, Jon también evolucionó y pues estos serán los Pokémon que yo haré en este capítulo. Ya que si vamos acá al PC les voy a enseñar a mis otros Pokémon. Aquí está Álvaro, Gabi, Fercha, Shu, Kanade, Darkness, Gardi, Du y a la señorita Emeo que no entrené porque... Porque ya era demasiado entrenamiento, usé el coso de arriba, el faro ese de todos en el nivel 30 y pues era bastante complicado pero bueno. Terminé, al final terminé ganando. Esa llama quema mucho, mejor no andar por encima de ella. A ver, vamos a empezar con algo que tenga ventaja aquí. Como... Jon. Vamos allá, Jon. Tú resistes y aparte pegas con terremoto. ¿Quieres quemaduras de tercer grado? Si piensas vencerme, estás equivocado. Vaya, vaya. Combate doble. Arcanine y Naitels. ¡Ay, Dios! Al menos aquí ya se nota que ya tiene mayor nivel. Ja, no me intimidas. Ah, no, lo malo es que aquí va a tener que ser el terremoto y hacer un cambio táctico... Angélica que tiene la evitación, ¿verdad? Sí. Bien hecho, Fogg, solo le deja el turno a Angélica para que Jon pueda hacer un terremoto y le haga mucho daño al Arcanine. Y también al Naitels. No me sorprende que aguantas en ambos son... Son bastante tanques, pero bueno. Garra Dragón al Arcanine. Y Bola Sombra al Naitels. Lo siento, Arcanine, pero... Tenía que hacerlo. Macargo. Adiós, Naitels. Bueno, Macargo va a ser más fácil de vencer. Un Hundum. Bueno, terremoto y... Si sobrevive, un rayo al Hundum. Que estoy seguro que Macargo no va a sobrevivir al ser por cuatro. Lo sabía. Angélica tiene la evitación. Ah, el Hundum también cayó. Es verdad que no tiene tanta defensa física como estos, pero bueno. Dominguela Close y Comefuego Barri, pero fueron vencidos. ¡Ah! Estás ardiendo. ¡Eh, dinero! Eres fuerte, así que apago el fuego que bloqueaba el camino. Fuego distinguido. Suerte en lo que te queda. ¡Bien! Hay un fuego menos. ¡Oli! Si no puedes soportar el ardor, te ayudaré. ¿Y qué más va a poder ayudar a usted, señor? Lo voy a reventar al alpinista marbolo. ¡Hostia, un rapidash! Pues fíjate como mi John es mucho más rápido que tú. ¡Rápidash! ¡Ja! Y... ¡Rip! Bien hecho, John. Estás hecho de fuego. Gracias, supongo. Te ayudará a extinguir algo del fuego. Vale. Estás preparado para el gimnasio más duro. Si me vences, te dejaré ir hasta Ernesto. Vale. Aunque más duro no lo estoy viendo yo muy claro. Estoy jejeando el gimnasio con terremoto. Cuilaba. Bueno, vamos a sacar a mi panda. Para que también meta un terremoto y sea protagonista. ¡Vamos, amor! Mátese, Quilaba. ¡Rip! Bien hecho, amor. Cambosquen. Bueno, amor, tienes que matar ahora al pollo de fuego. ¡Asesínalo! ¡Rip! Bien hecho, amor. Justo cuando piensas que el fuego está apagado... Blah, 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 blah. Un trato es un trato. El fuego ya no bloquea el camino. Libre para ver a Ernesto. Nunca le derrotarás. ¡Ajá! ¿Cómo están seguros que...? Ah. Ok, ok, ok. Ya entiendo cómo funciona. Vale, vale, vale. Bueno, Ernesto. Eh... A ver, vamos a ver si aquí todavía tenía mis pociones ranchas. Encías que me había comprado. Solo por los lols. Bueno, vamos allá. Hola, ciudadano. Me llaman Ernesto. Y yo soy el líder del gimnasio. ¿Deseas tener la medalla de fuego? ¡Pelemos primero! ¡Vamos! Ok, te voy a reventar la cara. Lídera Ernesto quiere pelear. Envió a McMortar. Tu McMortar no me intimida. Nivel 37. Bueno, al menos ya no son 35. Pero igual McMortar va a explotar. Goodbye, McMortar. Fue un gusto pelear contra ti. Dios, que 90 de velocidad. Qué rápido es. Infernape. Eh... Bueno, bueno, amor. Yo te elijo a ti. Puedes matar al Infernape, ¿verdad? Un Infernape nivel 38. Estás dos niveles arriba de él. Ah, va a ser puño centrado. Si no me equivoco. De un terremoto debería de bastar para matarle. Yep. Bien hecho, amor. Nivel 41 también. Ok. Charizard. Uf. Bueno, pues sacaré a mi inicial aquí. Podría sacar a Swampert. Pero prefiero que mi inicial también gane algo de experiencia. Charizard no me da miedo. Lo malo es que sé que va a ser más rápido que yo. Día soleado. Ya decía yo. Pero qué pena. Te dormí. Ahora vas a morir de una chispa. No. Puede que sobreviva. Creo que puede llegar a sobrevivirla. Pues no. Murió. Ok. Estaba tomando demasiado alta la defensa de Charizard. Pero también tengo que tener en cuenta el ataque físico que tiene mi inicial. Que está para explotar a cualquiera. Teplosion. Bueno, vamos a sacar a Andy. Digo White Knot. Para que haga algo. Vamos, mi pequeño Swampert. Explota ese Teplosion. Si es que no te hace rayos solar y explotas tú antes. Protección. ¿Qué tienes? Ah, deja de usar protección, desgraciado. ¿Tres protecciones seguidas? ¿Qué es esta Hax? Ajá, intentaste de nuevo. Pero esa vez no lo lograste. Teplosion Hax 0. RIP. Así me gusta. Bien hecho, Andy. Blaziken. Bueno, para Blaziken, pues... Vamos, John. You can do it. Mata a ese Blaziken de un terremoto y termina ya con este combate. Ah, de hecho, su Pokémon de nivel más alto. Nivel 39. Pues, adiós, pequeñín. Golpe crítico. Creo que igual sin el crítico le mataba. Pero bueno. Las llamas de mi Pokémon se han reducido en combate. Mereces la medalla. Gracias. Obtienes la medalla fuego. Te permitirá usar vuelo fuera de batalla para desplazarte a lugares que ya visitaste. Toma esto. ¿Será lanzallamas o llamarada? Eh, llamarada. Lo suponía. Toma tú. Si piensas ir por Nicole, debes atravesar, Boo. Eh, Boo Spoo hasta Ciudad Tropical. Ten cuidado. Bueno, vamos a Ciudad Tropical, supongo. Y se preguntarán, ¿dónde está Ciudad Tropical? No tengo la menor idea. Bueno, consultemos el mapa. Ajá, sabía que aquí había un mapa. Ah, aquí está Ciudad Tropical. Entonces tengo que ir por acá. Eh, Sima Astruida. Pueblo Germen. Ciudad Evano. Eh, Liga Tuno. O sea, si ya solamente me queda ir por aquí, por acá. Supongo que aquí estará la medalla número 7. La número 8. Y acá ya la liga. Porque se viene que acá hay más cosas. Hmm, interesante. ¿Qué será esto? Pueblo Primavera. Liga Yoto. Ah. Se llama Malva. Salea. Trigal. Olivio. Ah, vale, vale, vale. Parece que ya todavía le queda algo más a este juego. Tendremos que ir a otro sitio aparte. Ay, pensé que iba a ser corto, la verdad. A ver que vamos a la aventura. Supongo que tendré que irme por acá abajo. Ah. Creo que me iban a dar un ticket si vencía. ¿Eras tú? No. Recuerdo que... O no sé, creo que me lo he inventado. Supongo que esto será más importante para otro momento. Así que aquí no puedo hacer nada. Tendré que irme por el camino de acá entonces. ¿Acaso por acá había algo? Bueno, aparte de la zona espejada. Recuerdo que me ha venido por acá. Por el bosque Spoo. Pepepe. Ahí me pierdo. Como siempre. Un abra salvaje ahí. Y que quiere que lo capture. Pero yo no quiero. Es verdad. Voy a ponerme a otro Pokémon que no haya tenido tanto protagonismo. Angélica. Que está a menos nivel. Ay, miren. Un bonito Rals. No me interesa. Dejad de acosarme. No he hecho repelente porque sé que me puede tocar un Shiny algún día. Ah, es verdad que ahora tengo que ir por acá. Que el otro tipo me había secuestrado. Y no me dejó continuar mi camino por acá. Oli. Preveo ganar. Prevees perder. Que es muy diferente a lo que tú quieres creer. Ay, Dios. Qué verso más complejo. Bueno, Angélica. Mata a ese Wynout. Puedes matarlo en una bola sombra, ¿verdad? Bien hecho, Angélica. Me dio un marco. Perdió. ¿Era tu victoria? Exacto. Era mi victoria. La tuya, no. Porque ustedes no pueden vencerme. Porque soy el protagonista. Otro Rals a nivel 20. No quiero que me rastres, por favor. Déjame. Por acá hay algo y por abajo también hay algo. Estoy al límite porque puedo comunicarme con mi Pokémon telepáticamente. Pues aunque puedas hacer eso telepáticamente, yo voy a vencer. Estoy tomando un poquito de agua. Cotobro. No me intimida tu cadabra. Soy más rápido. Vamos, Angélica. Destruye ese cadabra. Bien hecho, Angélica. Lo has logrado. Ok, nivel 41. Gracias, gracias. A la Kazan. Fox, yo te elijo. Tú puedes, ¿verdad? Hago una danza dragón. La Kazan obviamente es más rápido que Fratzur. Pues tampoco es que destaque en velocidad esta cosita. Y he explotado la Kazan. Goodbye. A medio un Tami. Tienes una gran energía interior. Gracias. ¿Y qué hay por acá arriba? Otra. Un Beldo. No, gracias. A ver, por acá supongo que saldré del bosque. Pero ok, por acá abajo. Hola, Pokeball de hace un momento. Que yo quiero. Poke, Poke, Pokeball. Piedra Alba. Oh, esto es para evolucionar a Ralts a Galates. No me equivoco. Una amiga que también salen Magwiles. No me interesa Magwile. Pero bueno. Vamos a poner a Fox de primero. Y a Thresh hasta acá. Porque está a mayor nivel. Parque Tropical. Nueva zona. Pokémon de ruta. Bueno, Pokémon de ruta que hay aquí. Vidril. Eh, interesante. ¿Qué más sale? ¡Hostia! ¡Chancy! Espérate. ¿Chancy aquí es experiencia gratis? A ver. Pues sí, es experiencia gratis. Oye, sí. Eh, hola. No hay dentro ni sale de Ciudad Tropical. La única manera es usando vuelo. Eh, hay un niño allá arriba corriendo en círculos. Yo me voy a unir. ¿Qué son esos matones bloqueando el camino hacia Tropical? Quiero retar a Nicole. Yo quiero mi medalla. Ah, God. Supongo que tendré que ir a hacer algo para quitarme de encima estos bichos molestos. La pregunta es, ¿qué exactamente tengo que hacer? Que no me acuerdo. Creo que tenía que ver con que tenía que usar vuelo hacia algún lado. Creo. De alguna manera llegar a Ciudad Tropical, supongo. Era. Voy a ir, supongo que de gimnasio de ciudad en ciudad volando hasta que dé con la indicada. Porque no me acuerdo dónde tenía que ir, la verdad. Estoy un poquito especial a veces, pero no me lo tengan en cuenta. Ah, déjenme en paz Pokémon salvajes. Mira, si fueran Shinies... Aún me lo pensaba. Pero como no son Shinies, pues no me lo pienso. El dolor sería un Abrashiny y que se me escape. Eso sí sería doloroso. Ah, bueno. Vamos a la aventura. De regreso. Al menos hice algunos combates antes de... ...tener que ir a buscar un Pokémon. Bueno, MO. Ven para acá. Te necesito. Y dejaremos en el PC a Fox. Lo siento, Fox. Pero la MO la tengo que usar. Hasta dar con el lugar indicado. Vuelo. Quiero aprender vuelo. Sí, tiene cuatro movimientos. Pero yo la quiero forzar a aprender esto. Le voy a quitar... ...un poco de energía. A ver. ¡Ya va volando! Ah, ya está en Ciudad Tropical. ¿Moco? Arcanine, estoy muy contento de verte. El Team Fusion está a punto de poner su plan en acción. Mi padre quiere atrapar a Dialga y a Giratina. Por lo que sé, en Ciudad Encantada, supongo. Torre Temporal y... ...R Espaciales es donde debería despertar el trío. Él me cargó a capturar a Dialga. He contactado con Blake. Él está yendo por Giratina. ¿Podrías ir tú a R Espaciales y salvar a Palkia? Está al sur de aquí. Yo mejor me voy. Yo vuelo. No quiero tener al MO de primeras, la verdad. No se merece llevarse experiencia. Líder Nicole. La geóloga Empollona. ¿Acá? Al sur. No, ese es el norte. ¿Dónde está el centro Pokémon de acá? ¿Esto es el centro Pokémon? Bueno, ese es el centro Pokémon y un montón de cosas. Ahora sí. Fratzur regresa a mí y deja a Suilop acá abajo. Que no lo pienso entrenar. Me da flojera. Sí, quiero curar. Por favor, aunque no sé si estaba herido. ¿Aquí me venden algo más decente? Gracias. Aquí me venden hiperpociones. Quiero 30. Cura totales. Quiero 30. Revivir. Quiero 30. Para esto me guarde tanto dinero. Gracias. Hola. Solo tengo 5 minutos para almorzar. Así que tengo que comer rápido. Es lo que tiene ser científico. Bienvenido a Confusión. ¿Tienes una cita con algún personal nuestro o no? Vamos con mucho retorno. Así que no podemos permitir que subas acá. Mi compañero y yo tenemos una lluvia de ideas. ¿Y queremos exponerlas? Tenemos bastantes ideas en mente. Necesitamos pensarlas y desarrollarlas. Suerte en su búsqueda de ideas. ¿Tú qué? Vete a casa y estate ahí hasta que acabemos. Ah, aquí hay una persona. Nadie entra al monte Stratus. No queremos que no se tromente a nuestro... Vete. El monte Stratus siempre tiene algo. ¡Ay Dios! ¿De dónde salió toda esta gente? Antes no había nadie. ¿Qué tú? Bip. Baby Villa. No hay nadie. ¿En qué momento aparecieron todos estos? Esta no es tu casa. Así que no tienes permiso para entrar. Vale, vale. Qué agresivos. Eh, puedo usar corte aquí. Y me llevará a la nada. Oh, encontré giga drenado. Bueno, encontré algo al menos. Y no me llevó exactamente a la nada. ¿Alguien puede aprender giga drenado de mis Pokémon? Eh, Angélica puede. Eso puede ser bastante bueno. A ver qué le puedo quitar. Siendo sincero, le voy a quitar hipnosis, la verdad. No me convence completamente. Al menos así ya tiene un poco más de movimientos. Está cerrado. Ah. Nadie puede pisar la playa. Órdenes de Michael. Aleja tu hocico de aquí, niño. Dios, qué agresiva es la gente. Qué agresivos. Equipo fusión soldado y soldado. McMortal y Electri-Bayer. No me intimidan. Eh, tengo amor de primera. Terremoto para todos. Y de paso... Bola sombra para el Electri-Bayer. Ah. One-shoteado. Bien hecho, Angélica. Vamos, amor. One-shotea el McMortal. Bien hecho, amor. Bien. El dúo dinámico. Reventados. Joder. Joder. Wow. Doble joder. Bien, sabe una palabra. Playa soleada. No recuerdo haber yo estado aquí. Pero bueno, supongo que será por vento de la historia que lo tendré desbloqueado siempre. Justo aquí hay peces. ¿Peleamos? Vale. Voy a reventarlo, ¿sabes? Como decía, me vas a reventar, ¿verdad? A ver, yo confío en amor. Amor puede matar a un Milotic, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Eh! Estuvo cerca. Eh. Yo sé que amor puede aguantar un ataque tipo agua o un hidropulso. No es nada para ella. Ven, lo aguantó bastante bien. Y acaba de asesinar a un Milotic, ¿ven? No hay por qué dudar del poder de mi panda. Ella está cheta. Adiós. Tengo que ir a curarme. Pero no. Primero tengo que ponerme a Fox de primero. Ey, he atrapado algo impresionante. Déjame enseñártelo. Es un Magikar nivel 50 o 80. Oh, no. Oh, no. Sí son Magikars, pero creo que son seis Magikars. Eso me está dando cáncer. Ah, el Magikar azotó a Fox. Eso se puede malpensar de muchas maneras. Bueno, nadie quiere ver la batalla encarnizada de los seis Magikars. Pa, 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 pa. Todos van a morir de garra dragón. Mueran, pequeños. Ahora, como el último no es un Magikar, me voy a sentir triste. Oh, pues qué crees, era también un Magikar. Bien. Pero, mis Magikars. Tus Magikars eran caca. Y era por tu culpa. Tengo que ir a curarme. Y no es porque me bajaran vida, sino por los pepes. Sí, por favor, enfermera o secuestradora, cúrame. Y era, vamos de regreso. Yay. En serio, en sonda apareció tanta gente de repente. Hace un momento no había nadie y de repente todo. Supongo que tendré que irme por acá, ¿verdad? Aquí hay una islita. Que no tiene nada. Está demasiado vacía. Mar espacial. ¿Por qué sigo? Bueno, supongo que tendré que hacer un combate doble. El Pokémon que surfea es bueno, pero ¿puede pelear? Siempre estoy lista para pelear. Dios, esta gente es agresiva. Nembarrie y Masi. Sheldr y Flutzer. Fods y Angélica. A ver, Fods, garra dragón a este. Y tú hazle rayo al otro. Oh, Sheldr se protege. Bueno, pues Flutzer va a morir solo. Rit. Pobre Fods, no le dejan pegar a nadie. Ahora va a morir el otro. Gatdemen con las protecciones satánicas. Bueno, Flutzer murió al menos. Bueno, adiós, Sheldr. Dios mío, el dolor. Cloyster. Ok, una danza dragón. Y supondré que un rayo también podría valer igual. Lo siento, Cloyster, pero te tocaba morir. Bien, Fods subió el nivel 41. No estoy seguro a qué nivel evolucionará Bradzio, pero ojo. Danza dragón. Garra dragón y bola sombra. Estoy seguro de que va a aguantar la garra dragón, pero el bola sombra va a explotar a ese pobre Slowbro. Goodbye. Bien hecho. Aquí Angélica está siendo bastante útil ahora. ¿Entrenas tus Pokémon bien? He empezado con una pequeña desventaja. Mentira. Malperdedora. Una niña. Cuando subas la belleza de un Fibos evolucionará Milotic. Ya lo sé. He pescado más Pokémon que tú en lo que te queda de vida. Bueno, ¿a qué otra vez un Magical si me va a dar algo de nuevo? No, está, solamente es uno. Ah, un Gyarados. Nada mal, la verdad. Un Gyarados. Un Gyarados es decente. Creo. Ahora de otra garra dragón y ese Gyarados muerto. Me encanta, mi Pokémon está cheto. Sí, nunca pescaste antes. Eh, no tengo caña. Y si tuviera... No se me antoja pescar nada. Me van a salir Magical. Ah, miren, el equipo Fusión. Obviamente no sospechoso aquí. Hmm. Nada más para allá no pasará nada. Aléjate de aquí, chaval. Y si no quiero... Me vas a detener con tu Lucario. Que no me intimida. Bueno, sí me intimida porque no tengo con qué pegarle con Futs. ¡Venga, John! ¡Cachetea a ese Lucario! Ahora es cuando Lucario me hacía Ice Punch y yo gritaba ya meté, ¿verdad? No, eso sería demasiado horrible, troll y... Y no sería sano. O normal. Otro Lucario. Bueno, me quedo. John, explótalo. Rip Lucario. Vamos, estamos haciendo nuestro trabajo. Pues, jodanse. Cuando te haga polvo seré promocionado. Cuando me hagas... ¿Qué dijiste? Si el que va a morir en dolor... Bueno. Vas a morir en dolor y agonía. Oh, Nagron. Que Futs tampoco puede hacerle nada. Bueno, son pequeños percances. Vamos, amor. La cola férrea no debería quitarte mucho porque eres una tanque. Exacto. Así me gusta. Que resistas como una tanque que eres. Y ese agron debería de morir de un terremoto. Yop. Acertado. Con Keldur. Uf. Un tipo lucha. Un tipo lucha. Bueno. Andy, yo te elijo. Tú eres la mejor opción cuando no se me ocurre qué sacar. Vamos, pequeño Andy. Hazle un terremoto. Porque terremoto para todos es vida. Terremoto es para todos, amor. Eh, quitó más vida de lo que esperaba. Y tú me quitas muy poquita vida, la verdad. Y ripeado. ¡Fusión! Lo siento, pequeña. Ok, viene combate doble. Puedes vencer contra dos. Yo sé que puedo vencer a los dos. Porque son unos rancios. Breloon y Hitmonlee. Interesante combinación, la verdad. Danza dragón y... Puedo la sombra al... Albreloon. Eso debería ser suficiente, ¿verdad? Zep. Bueno, Breloon asesinado. Bien, Angélica subió nivel 42. Fantástico. Lucario. Danza dragón. Telepata. Eh, no me agrada que me fijen... Como blanco ni nada así extraño. Así que... Rayo también para Lucario. A ver, estoy bastante seguro que Hitmonlee puede morir de una guerra dragón. Zep. No estaba tan equivocado. Hitmonchan... Hitmonchan siento que sí va a aguantar sin problemas la guerra dragón. Bueno, tú... Tú hazle furia dragón a este y tú hazle bola sombra al otro. El Lucario debería morir, si no me equivoco. Zep. Rip Lucario. Poliweir. Y golpe crítico. Siento que sin el crítico el Hitmonchan vivía, la verdad. Bien, Futsi subió al nivel 42. Quiero aprender Mofa. No, estás bien con los movimientos que tienes. Hitmotop. No me intimidas y Angélica como que me da igual que me la intimides, la verdad. De un rayo debería de morir, si no me equivoco. El Hitmotop. Me voy a morir de una guerra dragón. Rayo y adiós Poliweir. Ok. Por lo menos dos derrotas. Pero no. Rip doble. Ahora no vamos a poner a mi panda de primeras. Y a John de segundo. ¿Acá? ¿Aquí salen Pokémon salvajes? Ah, miren. Un Ralse. Que no quiero. Hola, pequeño Ralsembra. Que tampoco quiero. Que no quiero que te vuelvas una Gardevoir. Ey, deja de esconderte. Pero si no me estoy escondiendo. Estoy yendo a la aventura. Un Pyknight. Oh, va a morir. Vamos, amor, mátalo. Bien hecho, amor. Mataste al cerdito. Así me gusta. Golpe de furia. No, no vas a prender ese ataque caca. Emboar. Bueno. Mataste a la pre-evolución. Ahora mata al cerdo mayor. Terremoto. Y ese emboar debería de irse lejos de aquí. Bien hecho, amor. Rip. Ja, 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 ja. Te vencí en dolor y sufrimiento. Bueno, vamos a poner a John de primeras de nuevo. ¡Alto! Uf, este lugar va a ser bastante grande, la verdad. Por lo que me estoy dando de cuenta. Raidon. Tu Raidon me da exactamente igual. Porque de un terremoto debería de morir sin igual. No, no. ¡Oh, vivió! Primera cosa que no muere. Estoy sorprendido. Bueno, furia dragón y adiós. Raidon. 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 Bueno, no voy a estar a la lo bestia y voy a sacar directamente a Andy para que le haga un surf. Y los talle de un golpe, por favor. Andy, hazme los honores. Y mata a ese rey Pyreor. Yep. Bien, nivel 43. Tiene buenas estadísticas, lo único malo es su velocidad, pero es que nadie pasa por aquí. Mira cómo paso yo, mira, estoy más chungo que tú y mira. Ruinas espaciales. Ay, demasiada gente. No es el momento de calmarme, voy a aplastarte. Y yo los voy a reventar a todos ustedes, no se preocupen. Machamp. Machamp, machamp, eh. Terremoto. Cuando no sabes qué hacer, terremoto. Eso siempre funciona. Me quitas poca vida. Para hacer una forma final no haces tanto daño. Ok, nivel 42. Yo... Qué pena moriste en dolor y agonía. Creo que al final sí me voy a echar este un repelente, la verdad. Repelente. Oh, Dios. Ahí veo el Pikachu chungo. Puntos suspensivos. No hay nada aquí tuyo. Mate, acaso esto es como una especie de ciclo sin fin. Ay, Dios, qué mareo. Pues sí, es como una especie de... Oh, es verdad. Porque estamos como... El espacio está alterado. Es verdad, se me olvidaba. Nadie anda aquí... Por aquí como si fuese uno más. Mira, yo ando aquí porque se me antoja, puedo y quiero. Entonces no es tan largo. Simplemente... Estamos como atrapados en un bloque... 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 Espacio temporal. Sí, estamos en... Como en la película de Darkrai. Encerrados en la cueva para toda la vida hasta que se desintegren y vamos a morir todos. Imposible. Siempre gano. Pues... Te dejaban ganar entonces. ¿Pensaste que llegarías hasta Michael tan fácil? Soy el gran Pikachu. Te dejaré fuera de combate. He entrenado mucho. Ay, Pikachu, Pikachu, Pikachu. ¿Cuántas veces tendré que decirte lo que no podrás? Ay, Dios. El Pikachu es nivel 45. Ahora sí que ha entrenado la rata. Pero... Sigo siendo más rápido y ese Pikachu debe morir. Lo siento, Pikachu. Pero nunca podrás vencerme. Eres muy rancio. Yo... No tengo la suficiente fuerza. Me uní al equipo fusión para conseguir fuerza y vencerte. Y no sirve de nada. Necesito estar solo. Necesito pensar. No me sigas. Ok. Adiós, Pikachu. Pikachu rancio. Has llegado con valentía, pero tarde. Mi laboratorio está preparado para invocar a Dialga, Palca y Giratina. No puedes hacer nada. Vete y observa. A ver. No puedes hacer nada. Rar. Arr. Preséntate, Palca, juez del espacio. Qué humano osa molestarme Soy yo, tu nuevo entrenador Master Ball Lo hice, por fin Ahora viene lo mejor en el laboratorio Fusion, en lo alto del monte status Por fin conseguiremos nuestro sueño Equipo Fusion, hora de irnos Ah, no Eh, suena mi teléfono Arcanite, yo no pude salvar a Giratina Regina lo atrapó antes de que llegase Henry y yo estamos en Ciudad Tropical Bajando Barajando otras opciones Ven rápido No, Palkia fue tocado Siempre lo recordaremos Bueno, es hora de De estar con Bluques Eh Vamos a estar en el infinito y más allá Supongo Pa, 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 pa Déjenme ir, por favor Que no quiero estar encerrado para siempre Bueno, ahora vamos a hacer surf Y nos iremos en nuestro pequeño Goldeen Swamper Porque obviamente Swamper se transforma en Goldeen Misteriosamente Playa soleada Ay, hay gente de nuevo Patado, puñetazo Venceremos a Nicole hoy Mienfu Lo conseguiremos hoy Lo prometo, puñetazo Dios, que agresividad Arr La arena es suave El agua es templada Estoy muy feliz Ok, no me esperaba Que de repente Me Me retaran Turista José Ay, mira Tiene un Glacium Justamente Eje, je Eje, je No sé cómo decírtelo Pero Siento que aquí No es la mejor opción Para que estés Uye, pequeño No quiero que el Glacium Te Te agreda Al menos Lo que veo El Glacium Es un poco Retrasado Y me hace Ataques Que no son Tipo hielo Ok Lifheon Algo de cuenta No tengo nada Para Lifheon Bueno, tengo Angélica Que creo que le puede One shotear De una bola sombra O al menos Quiero pensar Que le puede One shotear Uff Que cerca Pero bueno Es solo un percance Bola sombra Y listo Listo Turista José Muerto Siempre sonriente Bueno Antes de Cualquier wea Creo Ay Dios No hay demasiada gente Bueno Lo voy a dejar aquí Y bueno Mis grandes Yo sé que voy a dejar Este capítulo De Pokémon Glacier Ya saben Si les gustó mucho Este video Pueden apoyarme Siempre con un bonito Like Comentario Suscribiendo Y esas cositas Mágicas Recuerde que también Pueden compartir Este video Con sus amigos Para que la familia De Gronel Se que se acabe más Y tengamos mucha Diversión En el futuro Y bueno Recuerde que la excepción También dejo Un montón de cositas Para que las chequen Les den amor Les den cariño Las quieran Les den Cositas Nachista De paso Digo que Pero bueno Sin más que decir Se especa y su amigo Arcanine Suite Yo os veré En un próximo video Adiós mis Grandlades Sayonara Tadam Tadam